Visiblemente consternado se mostró el exconstituyente Antonio Navarro Walls por la muerte de su hijo Gabriel de 19 años de edad que al parecer se propinó un disparo en la cabeza. El senador y exgobernador de Nariño Antonio Navarro dijo en su cuenta de Twitter, hicimos la paz para que los padres nos sigan enterrando sus hijos y hoy no pude evitar que me pasara, estoy aplastado. Gabriel Navarro Bustamante había terminado hace poco sus estudios secundarios donde se caracterizó por su carácter independiente e intelectual. Las autoridades practicaron el levantamiento del cadáver del joven bajo la hipótesis del suicidio. Navarro Walls ha recibido muchísimos mensajes de solidaridad entre estos del presidente Juan Manuel Santos, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el expresidente Uribe y de los diferentes partidos políticos del país.